Martín, ¿es bien, Martín? Martín ¿es bien, Martín? ¿es bien, Martín? ¿es bien? ¿estás como el Sergio, güey? el Sergio el Sergio, el que juega allá con Lindsey, me llama a mí, güey cada semana, güey, ¿no sabes si quieres bajo el Lindsey? No, pero ahorita averiguó, deja decirle le digo, hey, güey, ¿no te dicen o qué? ¡Hey, Martín! ¡Ey, Martín! ¡Ey! ¡Vamos, defensa! ¡Entró muy fácil! Estos culeros no se toman el agua ¡Bien, Vivas! ¡Bien! ¿Cómo es ese? ¡Colos, right there! ¡Colos! They're getting lazy, they're getting lazy a mí me encula, José cuando llegas tú primero del balón, güey, eso se mira bien chingón, ¿no? cuando el vato lo está esperando y este güey viene se mira chingón eso, güey no se lo esperan no, por arriba no, güey ya se le fue, ya se le fue, yo sé ahí va, Milton, ahí te cae ¡Verdad! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Presiona! ¡Presiona! ¿De este lado, quién está del lado? ¡Backup! 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 Tinky ¡Backup! back up thinking back up thinking ya eso no tengo más perros we también flojos en el también flojos empezando el partido y era que hey just one one nigga think it's last for me no se devuelta no le den el espacio ya se le acabó vamos puta no le den el espacio y ya estamos ya estamos hasta atrás ya estamos hasta atrás hey no se hundan abajo muchachos vamos a salir verde atrás tienes uno mucho espacio mucho espacio nadie lo toco vamos levántense mucho espacio muchachos lo dejaron caminar a la portería y carlos por un lado que no le digan no le cuenten al vitro no 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 Bien Vamos, vamos Ustedes primero Vamos, vamos, buen gol, buen gol, levántense, vamos Buen gol, vamos, Milton Cambio con Carlos Cambio con Carlos Fuego el lazo, güey ¿Ah? ¿No viste como ocurrió? Allá se miró chingón, güey Vamos, güey Esto es una pinche cáscara Atención Nadie Vámonos Por abajo Por abajo Pégale 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 Bien Ahí está Milton Oh Bien Carlos Switch con Milton Milton Central Vamos a calar algo Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Otra No los miro tristes Los miro tristes ¿Se la comió? Nos quedamos así Dije si, si es gol El lapito ¿Qué te pasa Tinky? Martín Calienta Vamos a ver si veas delantero Puta, ya dos no, papá Uno todavía te la creo Tengan fe, cabrones Mira Se la quitó, se me hace ¿Dónde está? Ni ahí la metes Por abajo, por abajo, papá Veinte, Pablo Verde Martín, ahora sí Árbitro, cambio Verde Isaias En la central O tú Fuero Ya Te lo jalaste otra vez Te voy a tirar agua Controla ahí, Martín No No Right there Just run it Conde no hay jugador no hay pedo ¿Quién está ahí? Échale, güey ¿Estás llorando, güey? No, yo sé, güey Martín, va entrando uno atrás, Martín ¡Balón, balón! A ver, ¿te hecho? Ahí están los pinches tachones, gira Bueno, quítate todo No, así, chale, güey No, güey Se la se arriba, así, chale Es medio puerco, juegan agresivo, güey A sus putos llegan muy puerco, güey Sigue Pero pues a veces así se ocupa, güey Llegar con todo, güey Yo sé, que es un deporte, esta cabrón Los lesiones, güey No, güey ¡Balón, balón! Tengo, güey ¿Vas a ocupar más? No, güey Ahí abriendo Ahí tiene el teque Ah, ok Cayendo el primero ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Abajo, güey! ¡Abajo, güey! Sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, métalo, pablo! ¡Viva, no dejes! ¡Bájenlo! ¡Bájen el balón, muchachos! Sí ¡Abajito, pablo! Buena, pinche martín You got no help You got no help ¡Mira, güey! En medio, en medio, en medio ¡Está Milton! ¡Llévatela, Milton! ¡Llévatela! 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 ¡No, güey! ¿Quién le tiene ganas a ese puto, güey? ¡Ya, Martín! ¡Eso! ¡Bueno, pues, güero! ¡Abre, abre, chuma! ¡Abre, chuma! ¡Tinky, grítale, güey! ¡Tinky! ¡Balón, balón! ¡BALÓN! ¡Ey! ¿Cómo se llama, güey? ¿Ah? ¿De qué? No, ya está calambrado, güey ¿De qué? ¿No more? ¡Abre! ¡Abre, teo! ¡Cambio! ¡Gato! ¡Échale! ¡Llévatela! ¡Ladio izquierdo! ¡Santa madre! ¡Voy a ir a agarrar a aquel, güey! ¡A tirar balones! ¡Faltan ocho minutos! ¡Let's go, Pablo! ¡Ahí está el gato! ¡Bien, güey, bien, 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 bien! ¡Portero, portero! ¡Go, go, 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 go! ¡Gato, ábrete! ¡Gato! ¡Gato! ¡No hay nada, hay ningún lado, güey! ¡Tiro de esquina, vamos! ¡Oh, thanks, mijo! ¿You gonna go get it? ¡Ya se lo chuma! ¡Nada, güey! ¡No! ¡Nos están dominando con lo físico, güey! ¡Con lo físico, güey! ¡Era! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, güey! ¡Síguelo, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien parado! ¡Vamos, gato! ¡Cámbiala, pueblo, change it again! ¡Ahí está, gato! ¡Ahí está, Milton! ¡Así! ¡Ahí, árbitro, la mano! ¡La mano, viejo! ¡En medio, güey! ¡En medio, en medio! ¡Tiro la toalla! ¿Por qué, viejo? A veces no se puede, papá. ¡Ni modo! ¡Ahí está, güey! ¡Nos dominaron con puro físico, güey! ¡Puro pinche físico, güey! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos por el gol! ¡Buenas, tinky, cabrón! ¡Cámbiala, cámbiala, Milton! ¡Ahí está, Pablo! ¡Bien, Milton, bien! ¡Bien, cabrón! ¡Si la pudieras agarrar, güey! ¡Bien la pudo ver los vientos movidos! ¡No, hombre! ¡Ahí lo tiene chuma, güey! ¡Pablo, let's push up! ¡Gato, vete para arriba, güey! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Regresas el agua y no te la compliques! ¡Get it out! ¡Vivas, vivas, atrás, vivas! ¡Bien, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Push up, Pablo, push up! ¡Ahí va a ir! ¡Aquí, gato, con él! ¡Con el 13! ¡Balones, balones! ¡Vamos, papá! ¡A ver si curvea, eh! ¡De aquí! ¡Lo voy a... Dale, a ver, vámonos! ¡Otro como el de rato, a ver! ¡Oh, chingón! ¡Eh, que no vote, papá! ¡Vamos! ¡Vámonos, viva! ¡A tu izquierda, viva! ¡Cámbiala! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Puta, man! ¡Eh, chuma! ¡Balón! ¡Balón! 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 15, 16, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 21, 23, 29, 26, 28, 30, 31, 23, 31, 31, 32, 32, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 32, 33, 33, 33, 34, 34. since the team is coming up. since the team are coming to the team, they are changing the direction. No, no, no. salió! oh, no. Nomás no vengan a alegar, no vengan con sus chingaderas, eh cabrones Ok, vamos a ir a comer quintaco, dijo verde ¿Todavía vas a invitar, güey? Aunque sea una... Ahí va, corteo Cambio, bueno, bueno, Pablo Venga, toco con él Uno para el orgullo, muchachos, vámonos No, ya, eso no, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Sí Uno para el orgullo ¿Todavía quedan, qué? ¿Segundo, tercer lugar o qué? No sé, pero Si no le podemos ganar a este equipo que es el campeón, pues No, pero esto va por abajo de ustedes Pues sí, viejo, por eso tenemos que ganarle Este juego es de confianza Ah, sí Algunos dicen que juegan cochino, no Es jugando recio Es que meten la pata duro, güey Y esto, güey, está allí en el primer gol, güey Nomás le veo poniendo el pie así, güey Vamos, levántese Levanten la puta cabeza, cabrones Puta madre Si quieren ya le digo que ya estuvo Ok, vamos No, 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 no No, no, no Ya, ya, ya Ya, 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 Milton Balón, balón Ya no tenemos Es de esquina, es de esquina Puta madre Todavía si no hubiera caído el último, cabrón Todavía un poquito de ir Y al otro fue burle, cabrón Neta Ahí te va a caer, Milton Ven, rica Así, güero, bien, güero Así, güerito Inga, su madre, güey Se miró culé Eso, güey Puta, no, se toman las aguas, cabrones They're winning? They're winning? Lindsay? Oh, they're winning, Lindsay Tan grandes, güey, neta, güey El pedo es que están grandes y no les podemos ganar con la carrera, güey No, antes, güey, desde que los madrieron, güey Ni pedo, güey They're steering They're intimidating, por favor Mira Buena chuma Mira Ja Que fue, Jose Diegale No, no, a vivo, a vivo ¡Abre ese gato! ¡Abre ese güey! No Milton Ahí está Milton Papa, vamos Ya Buena, buena, buena Ven, güey Buena, canijos Buena, canijos Yes, sir Buena, güey No, yo estaba con el que estaba enfrente de mí, güey No, güey Estaba uno aquí en medio, güey Andaba uno en medio Por qué crees que andaba ahí Mira el video, güey Just them Just them Ok, thank you Good one No, por mí Ahí no estamos ¿Yo le he visto de aquello? Sí Hey, your water bottle, dick Your water bottle No 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 No